Hola dudes, yo soy Lain. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Sabes lo que es un tanuki? No hagas trampa, no lo busques en internet. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra tanuki? En lo personal, yo pienso en Super Mario Bros 3. Gracias a los miembros del canal que me permiten hacer estos videos, ustedes son geniales. No todos los fantasmas japoneses parecen una mujer con cabello largo que se sale de la pantalla. Muchos yokais, criaturas y fantasmas japoneses, vienen de animales que conocemos muy bien. Por ejemplo, los kitsuna son zorros que han adquirido habilidades paranormales, las cuales se van intensificando mientras su edad aumenta. Otro ejemplo son los gatos, los cuales podemos ver en forma de necómata, estas criaturas humanoides con características de gato que se les ha representado incluso tocando instrumentos musicales. Pero entonces, junto a los zorros, los gatos y una variedad de animales, nos encontramos con los tanuki. Así se ve un tanuki en una fotografía. Pero espera, ¿eso no es un mapache? Pues, en realidad no. ¿Qué carajos es un tanuki exactamente? Antes de responder a esta pregunta, te voy a contar una historia que es importante que escuches para entender más o menos cómo funciona un tanuki en el folclore japonés. Este hombre era un ermitaño de la montaña, una de esas personas que se han alejado de la sociedad. Este ermitaño decidió dedicar su devoción al budismo, meditaba y estudiaba sus enseñanzas. Después de unos años de vivir así, al llegar la noche, comenzó a tener visiones de un bodhisattva. En el budismo, un bodhisattva es una persona que está en camino a convertirse en un Buda, un ser que ha encontrado el nirvana, la iluminación espiritual. La explicación es muchísimo más compleja que esto, pero no es el punto del video. El ermitaño veía cada noche a este bodhisattva pasar cerca de su casa. Llegaba en un enorme y hermoso elefante blanco y luego se iba. Un día, el ermitaño decide mostrarle esta visión a otra persona, un cazador que llevaba comida. Juntos esperan a que aparezca. Lo normal sería que el cazador no fuera capaz de ver aquella figura, ya que no tiene ninguna especie de afinidad espiritual. El ermitaño puede verlo porque ha meditado y se ha entrenado para eso. Sin embargo, cuando llega la noche, la visión se aparece. Llega rodeada de luces brillantes, y ambos son capaces de verla. Esto es extraño. El cazador inmediatamente sospecha. ¿Por qué él podría ver aquella figura del mundo divino si no es más que un cazador? Su único trabajo es cazar. No siente que su rol en el mundo sea el de alguien capaz de conectar con el mundo de los espíritus de esa forma. Entonces, lleno de sospechas, la reacción del cazador ante esa discrepancia es preparar su arco y disparar una flecha a la visión. Cuando el proyectil acierta, la luz desaparece y se escucha un ligero estruendo. A la mañana siguiente, el ermitaño y el cazador salen a investigar. Se encuentran con un rastro de sangre que siguen por el bosque. Finalmente, al llegar a la orilla del río, observan a un tanuki muerto y con una flecha clavada en su pecho. Fin de la historia. Un tanuki, en términos prácticos, es un perro mapache. Sí, cuando escuché esto también me quedé con cara de WTF. Los tanuki son animales provenientes de Japón. Es muy difícil verlos en algún lugar que no sea Japón, China Oriental o Corea. Y en realidad es un animal súper extraño. Te voy a explicar por qué. Si lo ves, parece como si alguien hubiera mezclado un mapache con un perro. Tiene toda la cara de mapache, pero pertenece a la familia de los canidae. Los canidae son perros, lobos, zorros, chacales y, claro, el perro mapache. Hasta me da risa decirlo. A estos animalitos, que por cierto, son muy adorables, es correcto llamarles perro mapache, mapache japonés o tanuki. Y sí, esa es la mejor explicación que te puedo dar. A veces la naturaleza le gusta mezclar cosas. Todo esto que te dije es la parte real. Estos animales en verdad existen. Pero este canal no es de biología, sino de cosas perturbadoras, supongo. Entonces pasemos a la parte de los yokais, los fantasmas, las cosas que dan miedo. A veces, porque los tanukis no dan miedo. A menos que los hagas enojar. En el folclore japonés, los tanuki suelen ser representados como la contraparte de los kitsune. ¿Por qué? En otro video expliqué que, antiguamente, los yokais, antes de ser llamados yokais, eran identificados con tres palabras. Mononoke, para seres y espíritus misteriosos. Tsukumogami, para objetos que cobran vida. Y bakemono, para los cambiaformas. Tanto los kitsune como los tanuki son considerados bakemono, porque son seres capaces de cambiar su apariencia. Y aquí es donde se ve el mayor contraste. Los kitsune son zorros que suelen adquirir formas elegantes, a veces transformándose en mujeres bellas y jóvenes, o en hombres esbeltos de apariencia tranquila. Los tanukis, por el contrario, suelen adquirir formas más desinteresadas. Muchas veces se les representa como criaturas bajitas y gordinflonas a las que les gusta el sake. O sea, alcohol japonés. Les gusta ponerse borrachos y comer mucho. Conozco varias personas que, en ese sentido, parecen tanukis. Los suelen dibujar con apariencia graciosa. En muchas de sus obras son personajes cómicos. Curiosamente, una de las formas más habituales que toman los tanuki son las de los monjes budistas. En la historia que te conté del ermitaño y el cazador, el tanuki toma la forma de un bodhisattva para engañar al ermitaño. Se transforman en criaturas celestiales o gente importante para aprovecharse de la situación y conseguir algo, ya sea comida o alcohol, o en ocasiones solo para defenderse. En la historia vemos que el cazador le dispara una flecha al tanuki, y esto es algo que suele verse mucho cuando descubren la mentira del tanuki. Los tanukis intentan engañar a los demás, pero terminan siendo descubiertos. Dependiendo de qué tan brutal sea la historia, pueden recibir un pequeño castigo o una muerte bastante dramática. No les miento, son muy comunes las historias en las que los tanukis terminan muertos. Los tanukis suelen ser descubiertos como impostores por un montón de razones, pero la más común es que al transformarse muchas veces son incapaces de esconder su cola, y esto los delata. Algo que personalmente me parece muy gracioso. Sin embargo, los tanukis pueden llegar a ser maestros del engaño. No solo se transforman en cosas, también pueden proyectar ilusiones tanto físicas como auditivas. Hay un caso que tengo entendido que salió en un periódico de 1889, cuando ya se usaban los trenes como medio de transporte. El conductor de una locomotora vio a un tren aproximarse por la misma vía pero en dirección contraria, es decir, iba a chocar directamente con él. El hombre accionó el silbato y bajó la velocidad lo más que pudo. El otro tren hizo lo mismo. Parecía que el impacto iba a ser imposible de evitar, pero algo extraño ocurría. El conductor cuenta que aquel tren que se veía tan cerca, al mismo tiempo parecía nunca acercarse. Al verlo, era como si el tren estuviera ahí, pero al mismo tiempo no. Al final, el tren de enfrente desapareció entre el humo. Más tarde, al inspeccionar el sitio, se encontraron a dos tanukis muertos cerca de las vías. Habían sido impactados por la locomotora. Un dato que no puedo dejar fuera sobre estos seres es que son famosos por tener enormes escritos. Ya saben, ese par de bolsitas que los hombres tenemos ahí abajo. Por esta razón, los tanukis son considerados como símbolos de fertilidad y también de abundancia. Esto provoca que en algunos restaurantes y bares pongan estatuas de tanuki para traer fortuna al negocio. El hecho de que los tanukis tengan enormes testículos ha sido exagerado con fines cómicos bastantes veces. Incluso en la película de estudio Ghibli, Pompoco, donde la mayoría de los personajes son tanukis, estas criaturas usan sus escritos como paracaídas. Sí, justo cuando creías que ya lo habías visto todo. Algunas veces, a los tanukis también se les ha representado como villanos. Y ese es el caso de la historia que te voy a contar ahora. Es un cuento popular conocido como Kachikachiyama. Te advierto que esta historia es muy oscura y algo violenta. De hecho, creo que es la historia más violenta que involucra a un tanuki. Encontré una antigua animación de este cuento, así que utilizaré imágenes de ahí. Hace mucho tiempo, una pareja de ancianos tenía una feliz y tranquila vida. Sin embargo, por esa zona también se encontraba un malvado tanuki que molestaba a la gente de la villa. Todos conocían al tanuki de la montaña que se aprovechaba de los demás. Aquel día, la mujer expresó su preocupación a su esposo antes de que éste fuera a trabajar en los sembradíos. El hombre caminó hacia el campo, deseando no encontrarse con aquel tanuki. Una voz lo llamó y éste se puso nervioso, pero pronto se dio cuenta que se trataba de su amigo el conejo. El pequeño conejo había sido molestado por el tanuki. Fue salvado por la pareja de ancianos. Gracias a ello, se recuperó de sus heridas. Después de saludar a su amigo el conejo, el hombre continuó caminando, aliviado por no haber visto al tanuki. Pero cuando llegó a su destino, vio que aquel animal al que tanto quería evitar se había comido toda la cosecha. Con un gran descaro y una risa burlona, el tanuki huyó al ver que el anciano estaba furioso. Más tarde, el hombre estaba deprimido tras haber perdido toda su cosecha. Entonces, observó el tronco en el que estaba sentado y se le ocurrió un plan. Al día siguiente, el anciano se dispuso a plantar semillas de frijol. Con cada una que plantaba, cantaba, que un frijol se convierta en mil. Pronto, el tanuki volvió al sitio para comer. Se colocó en el tronco y dijo, que mil frijoles terminen en uno. El hombre volteó a ver al tanuki y lo saludó con una gran sonrisa, pues este había caído en su trampa. El tanuki notó que no podía despegar sus pies del tronco. El anciano había puesto liga en la superficie. La liga es un pegamento casero normalmente utilizado para atrapar aves. Después de aquello, el anciano amarró al tanuki a los pies y lo colgó boca abajo en su casa. Para castigarlo por todos los males que había hecho, el anciano quiso asustar al tanuki haciéndole creer que iban a cocinarlo para la cena. El animal se puso muy nervioso. El hombre se fue para seguir trabajando en los campos. Mientras tanto, la mujer se quedó preparando mochi, que es un pastel de arroz con sabor dulce, la comida favorita del anciano. Al ver aquello, el tanuki se ofreció a ayudarle. Al principio la mujer parecía no hacerle caso, pero siendo una anciana de buen corazón, terminó aceptando la oferta y lo liberó. La anciana le dio el mortero de madera al tanuki para que este golpeara el arroz. Sin embargo, mientras la mujer estaba distraída, la criatura la atacó con la herramienta y esta murió. La siguiente parte de la historia no aparece en la animación por obvias razones y de hecho es omitida en muchas versiones de la historia, pero en el cuento original, el tanuki prepara una sopa con la carne de la mujer. Se transforma en ella y cuando el anciano regresa a su casa, le sirve la sopa al hombre, sin saber que se está comiendo la carne de su propia esposa. El tanuki entonces vuelve a su forma original y revela lo que hizo. El anciano lo persiguió, pero este escapó. El hombre lloró la muerte de su esposa. El conejo, que era amigo de la pareja, escuchó el llanto y entró para ver qué ocurría. Tras saber la historia, el conejo le pidió que no llorara, dijo que él mismo vengaría a la anciana. Después de tratar de consolar al anciano, el conejo volvió a la montaña. El tanuki seguía rondando el lugar como siempre, hasta que se encontró una vez más con el conejo. Le preguntó, ¿qué haces? El conejo respondió que escuchó unos rumores de que el próximo invierno sería muy frío, por lo que se disponía a armarse una casa cálida. El tanuki quiso aprovecharse de la situación y se ofreció a ayudarle. Le propuso al conejo que entre los dos armaran una casa para el tanuki y después armarían juntos la casa del conejo. Obviamente esto era un engaño y el conejo lo sabía, pero este aceptó. El tanuki quería que armaran su casa y no iba a ayudar al conejo. Cada quien cargó un montón de paja para armar la casa. El tanuki tomó el montón menos pesado. En el camino, el tanuki escuchaba un ruido curioso. El conejo le dijo que no se preocupara. Dijo, kachi kachi, refiriéndose a que eran los pájaros los que hacían ese ruido. De ahí el nombre de la historia. El tanuki entonces dejó de preocuparse y siguió caminando. Lo que estaba ocurriendo era que el conejo estaba chocando dos piedras detrás del montón de paja que el tanuki cargaba en su espalda, con una especie de mochila. Finalmente, el conejo logró iniciar un fuego que se extendió por el montón de paja, dejando quemada la espalda del tanuki. Al día siguiente, el tanuki buscó al conejo para vengarse, pero se encontró con un conejo distinto. Se presentó como el conejo de Tateyama. En realidad era el mismo conejo, solo que estaba disfrazado para que no fuera reconocido. El tanuki no era muy listo. El tanuki cayó en el engaño y decidió no golpearlo. Le preguntó al conejo, ¿qué haces? El otro respondió que estaba preparando un ungüento para quemaduras. El tanuki se emocionó al escuchar eso. Le pidió ayuda pues casualmente tenía la espalda toda quemada. El conejo accedió. Untó la sustancia en la espalda del tanuki, pero esta era en realidad una mezcla de mostaza y soya. Esto provocó que el tanuki sintiera un intenso dolor en su piel. Como ya se imaginarán, el patrón se repite. En la historia original, estas torturas incluyen provocar que un montón de abejas ataquen al tanuki, para después tratar las heridas con una cataplasma picante que le provoca mucho ardor. Al día siguiente, el tanuki busca muy enojado al conejo para vengarse. Pero en vez de eso, se encuentra otro conejo distinto que dice ser el conejo de Matsuyama. Nuevamente se trata del mismo conejo del principio, pero con un disfraz distinto. El tanuki le pregunta ¿qué es lo que hace? El otro respondió que ya que el invierno fue muy fuerte, se acabó la comida en las montañas, por lo que pensaba ir a pescar para conseguir algo de comer. El tanuki notó que habían dos botes y le preguntó al conejo la razón de esto. Este contestó que pensaba irse en el primer bote, pero era muy pequeño y no cabrían muchos peces, por lo que construyó uno más grande donde pudiera poner más peces. Entonces invitó al tanuki a pescar con él. Lo convenció ofreciéndole el bote de mayor tamaño. El tanuki aceptó, pues quería quedarse con toda la comida. Ambos zarparon. Lo que el tanuki no sabía era que el bote en el que iba estaba hecho con lodo, por lo que comenzó a hundirse, provocando que el tanuki se ahogara. En algunas versiones, el conejo le da un golpe al tanuki para asegurarse que se ahogó. Al final, el conejo volvió con el anciano para decirle que pudo vengar la muerte de su esposa. El hombre le agradeció. Fin. Como puedes ver, los tanukis a veces son muy geniales y a veces son muy malvados, y muchas veces terminan muertos por alguna razón. Pero no te quedes con esta imagen negativa de los tanukis. Se les ha considerado como mensajeros de los dioses o protectores de áreas naturales. Actualmente, la imagen popular que tienen no es malvada, aunque tampoco se consideran inofensivos. Como cualquier yokai, se dice que puedes encontrarte tanukis con distintas intenciones y carácter. Muchos los ven como seres amistosos, criaturas que disfrutan de la compañía de los humanos, mientras que otros cuentan historias aterradoras de tanukis que engañan humanos para comérselos. Se dice que los tanukis más poderosos e inteligentes han adquirido apariencia humana para realizar prácticas de mayor complejidad, tales como apostar, beber en compañía, ocupar puestos administrativos o participar en actividades religiosas. Se dice que algunos de ellos incluso han vivido entre humanos sin ser descubiertos. Qué loco descubrir que tu vecino sea un tanuki. Con razón bebe tanto. Cuando toman forma humana, pueden llegar a corromperse tanto como el humano en el que se convierten, pudiendo convertirse en ladrones, alcohólicos, mentirosos y estafadores. También suelen utilizar sus habilidades de transformación para convertirse en otros objetos como estatuas, árboles, piedras o incluso objetos de una casa. También son capaces de convertirse en criaturas aterradoras para intentar asustar a la gente, ya sea que quieran jugarle es una broma o estén protegiendo algún territorio natural. Y eso es un tanuki. Espero que te haya gustado el video. Yo soy Lain, nos vemos en otra. Si te gusta mi contenido, me ayudas un montón regalándome un like, dejando un comentario y suscribiéndote. Me ayuda mucho si compartes estos videos con tus amigos.